Hola amigas y amigos de YouTube, en este tutorial les vengo a mostrar una paleta de labios de Zika Bueno, hay distintos tonos de labiales y pues se los voy a mostrar Y me los voy a echar No se si me los eche pues, no se si me los eche pero no se Entonces estamos con el maternal Y aquí trae el labial, pues la cosita esta Tiene esta cosita que la cubre, y la brochita esta aqui Pues me lo voy a aplicar, me voy a aplicar este color Ya me la eche, quedo muy padre Bueno pues ya me quite este, y ahora me voy a echar otro Que va a ser este Y despues me voy a echar este o este, no se Este no Me voy a echar varios colores, para que ustedes lo vean Y me voy a echar ahora este Amigos ya me eche este, se lo voy a mostrar Muy bonito, muy bonito, cierto Bueno amigos, ahora me voy a echar este Este, o no, no se, es que me voy a echar este Este, ok Bueno, ya me eche este chicos, y ya no me voy a echar los colores Ya me lo eché Nada mas les quería mostrar Bueno Ya lo hice, ya lo, ya me lo eché todo Y pues nada mas les quería mostrar Aquí esta la brochita, recuerden Que esto tu lo haces asi Y la voy a cerrar con esta brochita que tengo aquí Ya le puse la brochita La voy a tener aquí Voy a, pues Pues Esto era la paleta de labios Y espero que les guste Chao amigos